Música Me levanto a las 4 y media de la mañana, me arreglo, me voy a las 5 y media, 5 y 40 para el colegio Estamos a las 6 de la mañana Me gusta llegar un poco más temprano para hablar con mis compañeros o ver si hay alguna disposición, repasar con mis compañeros cómo la vamos a hacer Salimos a las 9 por cuestiones de que el colegio no está terminado Música Lo mío es la robótica Para mí la robótica es lo mejor que me ha pasado en la vida Porque en ella puedo entender y abrir más mis capacidades Música Música El prototipo que vamos a construir el día de hoy va a ser un sistema de alerta Que nos permite encender una bombilla pero al mismo tiempo generar un sonido Esto para alertar a los vecinos o alertar a cualquier persona de que puede ser violada, de que puede ser hurtada o incluso de que puede perder la vida Música Música Mi nombre es Juan David Cuesta Machado, tengo 14 años Mi nombre es Dayson Daniel Ríos Chaverra, tengo 15 años de edad A mí me gustaría crear tecnología de bajo costo Dayson y Juan David son dos jóvenes que han crecido en un contexto bastante difícil en la ciudad de Quibdó Que provienen de una familia muy humilde pero con un corazón gigante Desde la tecnología han encontrado un aliado importante Si vas a viajar y no quieres que te roden en la casa Pues esto también uno lo puede programar para enviar señales a la policía si alguien entra a tu casa Ya con esto, tú duermes más tranquilo porque tú sabes que tienes tu seguridad Porque al pasar alguien o al sentir algo, él de inmediato se va a encender De inmediato te alertará o tú ahora sí, lo pones que da a la policía para que ellos lleguen y te socorran El espacio de la escuela de robótica no es venir y sentarse y me quedo quieto Es como yo proceso esa información, es como yo la transformo y genero además las soluciones que nuestro entorno tanto está requiriendo Nos pusimos a hablar que qué robo desearíamos hacer más adelante En mi caso yo dije que quería ser un robo bombero Mi amigo es Juan David Cuesta Machado, él es muy piloso porque cualquier cosa que yo no entiendo Pero él entiende ahí de inmediato él me lo dice Jason Daniel me parece que es un buen amigo, muy leal, de compromiso Todos nos gusta cuando estén en un grupo juntarnos porque lo que no entiende el uno, lo entiende el otro O sea lo admiro mucho porque es un amigo fiel que cuando uno lo necesita él está ahí pendiente Él ha sido también un gran apoyo porque él también me inspiró al ingresar también a la escuela de robótica Porque yo decía ¿será que me meto? ¿será que no? Porque venía a mí el que el profesor de mí no nos aceptaba Él me dijo hagamos el intento, vamos Entonces fuimos y fuimos aceptados Entonces Juan David ha sido para mí también un gran apoyo Nuestra amistad yo recuerdo comenzó cuando recién estábamos entrando al bachillerato Que a mí me cambiaron de curso Entonces me tocó en el salón de Jason Él fue el primero que me dio apoyo Que me mostró cómo era el salón Desde ahí veo nuestra amistad Me levanto a las 4 y media de la mañana Me arreglo, me voy a las 5 y media, 5 y 40 para el colegio Estamos a las 6 de la mañana Me gusta llegar un poco más temprano para hablar con mis compañeros O ver si hay alguna exposición, repasar con mis compañeros cómo la vamos a hacer Salimos a las 9 por cuestiones de que el colegio no está terminado Con mi amigo Jason nos gusta ahogar bastante baloncesto en los tiempos libres Pues si nos podemos divertir y nos recreamos para Wafan Mi sueño es ser un gran ingeniero de sistema Me encanta la robótica Y sé que por medio de la robótica es que se emprende el futuro Mi sueño es ser un gran ingeniero de sistema Tener mi propia empresa y ayudar a otros niños a que desarrollen su futuro exitosamente Nos pusimos a hablar que qué robótica desearíamos hacer más adelante En mi caso yo dije que quería ser un robótica bombero Me gustaría construir un proyecto que él ha hablado sobre crear un robótica bombero Si hay algún incendio, una casa o un incendio forestal El robótico bombero puede ir y sacar a las personas o animales Y esa parte puede extinguir el juego sin recibir daño alguno A través de este espacio ellos pueden tener ese contacto directo con la ciencia, con la tecnología La segunda casa de los chicos donde los acogen Donde ellos pueden de manera lúdica aprender sobre la robótica, sobre la ciencia, sobre la innovación, sobre la tecnología Darse cuenta que todos esos aparaticos sirven para crear, para armar sus robots Para buscar soluciones a la problemática que identifican en su cotidianidad La robótica es el futuro para la humanidad Ya que gracias a ella se van innovando una idea ya creada Y pues la robótica es algo muy impresionante Bueno aquí estamos el barrio Reposo El barrio ha sido muy peligroso ya que está entre Marcado como zona roja Porque está entre dos barrios enemigos Entre medio de dos barrios enemigos Bueno el barrio depende porque hay veces está bien Otras veces que está mal, que las bandas delincuenciales se enfrentan Puedes lo regular, igual que otros barrios Mateo Abrazo Tengo una buena familia que tratamos bien todo el tiempo Con amor y respeto Somos diez, mi padre, mi madre, siete hermanos y mi persona Tres hermanitas y dos hombres Mamá es una persona que le gusta que se apliquen las cosas como Ella dice que nada salga mal, que todo esté muy bien Mi sueño es que mis hijos sean hombres de bien Que siempre estén en cosas positivas Mi mamá ha sido mi apoyo, todo lo que necesito Desde que ella me lo puede conseguir, siempre está ahí Yo sueño que mi hijo, él va a estar adelante, estudiando Aprendiendo más de lo que él sabe Que me lo enseñen, que me lo enseñen lo que él quiere aprender No nos perdimos ninguna clase Me encanta la robótica Choco es mi tierra Quindó me gusta mucho porque hay por el río Atrato Uno puede salir a pescar, hacer paseos Vivir aquí es sabroso Uno acá puede gustar los platos típicos Diferentes frutas que son deliciosas Hola Colombia, esta es nuestra historia Esperamos que les haya gustado Y bienvenidos al Choco